Señores, en otro ámbito más del medio, como dicen, sujeto Oro 24 se tira a la emisora a pelear con la Berni. El merenguero urbano sujeto Oro 24 llegó de sorpresa a los estudios de la emisora KACU 94 durante la emisión del programa Sin Filtro, donde inceptó, increptó a la Berni, alterado y en tono desafiante, diciendo ¡Dime en vivo lo que tú dices por ahí! ¡Dímelo ahora! En el coro de él, más tarde, el sujeto compartió el video del incidente donde al tiempo pide disculpas de lo sucedido con el público. Advirtió a los faranduleros que a la hora de que se pasen de la raya con él, él no irá a poner demanda ni nada, sino que irá en vivo donde sea a enfrentar a esa persona. De manera personal. De manera personal. Señores, Joan, como lo conoce, popularmente es su hijo. No quiero golpes. Es mío. Es un hombre muy claro. ¿Cuánto inmunos en la casa de nosotros? Hay un hombre, o sea, es un hombre que es de en medio, que es urbano y que tiene su forma muy alterada, que es un hombre claro. Que ya lo conocen. Que ya lo conocen. Entonces, ¿verdad? Que estos homosexuales se pasan... No, no, no. ¿Cómo que tú? Él es un personaje. Él es un personaje. ¿Y no es homosexual? No, no, no. Ahora vamos a la pregunta. Amén. No es homosexual. La Berni. Es una persona. ¿Tú lo hiciste como entorno despectivo, Neto? No, no, no. Neto, ¿tú lo hiciste como entorno despectivo? Si no es... Tú no lo hiciste... Si no me dejas hablar, me voy a... Recuerda que Berni responde todo. Te lo estoy diciendo. ¿Y qué pasa con eso? Digo yo, yo, yo. Pero que si no lo es... Está tensa la cosa. Sí, pero tú lo estás diciendo en un momento despectivo. No sabe decirme, ¿lo es o no lo es? Lo es, es homosexual, pero tú estás diciendo todo despectivo. El personaje está bien, para que tú seas feliz. El personaje de la Berni, la señora, la Berni, que es un personaje que está en el programa de nuestro amigo Robert Sánchez, Casco 94, la... La Bicocrati y a los foques, ese programa. Sí, es de a los foques, por eso estás pegado. La Berni. Viven hablando de todas las caballeras del mundo, igual que de aquí, que viven buscando sonido. Neto, ¿pero tú crees que llegará al límite de la violencia? No, pero suerte él. Él tiene que jugar a la loto, que no le dio una galleta. Él tiene que... ¿Tú sabes por qué no le dio una galleta? Por el conductor. Amelia, Amelia que también estaba ahí. Sí, Amelia que está... Y Amelia que estaba ahí. Tienen que tomar en cuenta que no todo el mundo tiene el mismo ánimo y se maneja de igual manera. Porque ha pasado con otras personas que lo critican y no le hacen caso. ¿Por qué que bregan con ese loco? ¿Por qué saben que Johan es loco? El suerte... Yo creo que no debió llegar al punto de violencia. No, no, yo lo que le sigo es que él debió respetar. La emisora debió darle abajo, esperarlo abajo y darle abajo. Sin cámara. Sin cámara y sin nada porque le está faltando el respeto a Talofo que hay y haciendo un show. Y ha debido... David Cobrarte que es para nada. Y David Cobrarte también. Sí, pero yo creo que no, Johan no debió... ¿Qué hace David Cobrarte? David Cobrarte también es dueño de ese programa. Ah, ok. Entonces, David Cobrarte... David Cobrarte y Santiago y esa gente, creo que no eran necesarios. Aunque tú sabes que con esos views se los buscan los muchachos normales. Esos views se los buscaron ahí con el sujeto. ¿Sabes que esos views... ¿Sabes que le sumaron esos views? Yo creo que ese sujeto no debió llegar hasta ese punto. No imagínate tú aquí, Neto, que el sujeto viene aquí a quererte dar este golpe. Tú hace un comentario. No, aquí no le sale. ¿Cómo que no? No, aquí no. No, 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 sujeto. Tranquilo, tranquilo. No le hagan mucho caso a la Bernie. Ni la Bernie, eso es un personaje, eso es parte de un show. Igual que nosotros. ¿Y cuándo va a ser la de Ronnie? ¿La quién? A eso sí le van a dar a este mundo. La de Ronnie, ¿cuándo va a ser? A eso sí le van a dar. Ronnie es mío. Persona. No le van a dar, siendo tuyo. Él lo amenazó a los dos. Mío. Ay, ay, ay. Mío. Él lo amenazó a los dos. Sujeto lo amenazó a los dos. Ay, ay. Bueno. Está difícil. Y ahora vamos a una pausa y cuando retornemos, luego de esta atención, tenemos aquí a Zadiel desde Estados Unidos. Señores, nos está viendo. El hombre, ¿eh? Nos está viendo. Que está activo ya. Ridelfi Sly, un saludo para él. Sí, un saludo para él. Que está activo. Que está activo. Vamos a la pausa y volvemos con más de los sosobrosos. Adiós. 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 Adiós.